¿Conoces el método del abrazo? No me quiero oír, no me quiero oír señor Se utiliza para calcular las coordenadas de un punto que divida un segmento en dos partes diferentes ¡Allá! Entonces, si queremos calcular la X nos fijamos en las abscisas y multiplicamos en forma de abrazo 1 por 3, más 6 por 2 todo sobre la distancia del segmento Realizando la operación el valor de X es igual a 3 ¡Maravillosa jugada! Y para calcular la Y nos fijamos en las ordenadas y realizamos el abrazo otra vez 2 por 3, más 7 por 2 todo sobre la distancia del segmento Realizando la operación el valor de Y es 4 Por lo tanto, las coordenadas del punto P es 3.4 ¡Ya le estoy agarrando la onda! Nos vemos en un próximo video ¡Bórrales este canal si me comprende!